... Estamos en este momento recorriendo las calles de la capital provincial en compañía de todos los trabajadores y trabajadoras unidos haciendo realidad esto de que los sindicatos unidos marcan presencia en la provincia de Río Negro. Los sindicatos unidos confluyen en el mismo reclamo, no al ajuste de estos gobiernos nacional y provincial con los trabajadores y trabajadoras. La UNTER con un acatamiento mayor al 90% hoy marca presencia en esta marcha diciendo que necesitamos una paritaria libre que le exija a la provincia de Río Negro al gobierno nacional para que lo que no alcance este gobierno provincial como una verdadera propuesta sea subsidiaria a la nación que es lo que corresponde en el marco de un gobierno federal. Así que estamos francamente muy conmovidos con la participación y demostrar al gobierno de la provincia y demostrar al gobierno nacional que Río Negro no es una provincia ausente, que Río Negro existe y que dice que no a las políticas de ajuste, hoy es la realidad que van a poder ver a través de todos los medios del país. Estamos muy contentos, felices, sin lugar a dudas, los trabajadores estamos formando parte de una jornada histórica para la provincia de Río Negro. Hoy estamos mostrando que eran inéditos, son inéditos los niveles de unidad, de consenso alcanzados para exigir, para demandar un cambio profundo en el modelo económico a nivel nacional, pero también para decir que los rionegrinos no queremos más que el gobierno provincial se adhiera sin ningún tipo de diferenciación a esta política que encabeza Mauricio Macri a nivel nacional. El ajuste en la provincia de Río Negro supera todo lo imaginable. Nosotros decimos, el gobernador podrá crear por decreto o intentar una nueva escuela secundaria, podrá por decreto disponer un recorte de gastos en el Estado, ahora lo que no va a poder decretar es la paz social. Para la paz social hace falta mucho más que un gobernador con una lapicera en la mano. Para la paz social va a haber que darle respuestas a los trabajadores hasta que ellas nos lleguen, acá estamos demostrando que el conflicto va a ir en ascenso. Hoy todos los trabajadores, las tres centrales de trabajadores estamos marchando en la calle de Viedma en el marco de un paro nacional que ha sido exitoso, donde todos los trabajadores le han dicho hoy al gobierno nacional, basta de ajuste, basta de este modelo económico, pero también entramos a la ciudad de Viedma a decirle al gobernador que no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista ese techo miserable de un 18% que quiere imponer, que queremos paritarias libres, paritarias sin ningún techo y que además queremos la inmediata convocatoria a un consejo provincial del salario con todas las centrales de trabajadores, no tan solo para garantizar un sueldo digno, sino para garantizar políticas que vuelvan a poner de pie a esta provincia que es rica y que únicamente está mal distribuida. Así que con esa fortaleza hoy ingresamos a la plaza de Viedma, hoy se comienza a movilizar la Patagonia. Soy el secretario general de los empleados de comercio, Gabriel Garnica, y acá estamos manifestando por este modelo económico injusto, cada vez produce más desempleo, más pobreza, más inequidad para nuestros sectores, más carenciados. Y esto hace que los otros sectores se vuelvan más concentrados y miren para ellos, y no miren para un país, y no miren para una provincia. Simplemente hoy estamos acá para decirle no a este modelo económico, el cual queremos que se cambien las políticas de ajuste, porque se vienen más, porque se vienen por el tema de la ley de flexibilización laboral, el cual nos quieren hacer trabajar más horas por el mismo salario, y esto es injusto. Por eso la CGT hoy está manifestando y está parando con todos sus sectores. Es tremendo el orgullo que tenemos de todos los trabajadores judiciales de poder participar en esta marcha, que es la marcha de la dignidad del pueblo trabajador. Para no perder ningún derecho y para no perder poder adquisitivo, lo que hacemos los trabajadores es unirnos con los que luchan. Es por eso que esta plaza se va a replicar a lo largo y ancho del país, para tener una patria más libre, justa y soberana. Los trabajadores de la construcción, hoy una vez más, salimos de la calle para demostrar que estamos en contra de estas políticas económicas que está llevando el presidente Macri. Políticas económicas que afecten a toda la clase trabajadora en general. Por eso hoy aquí en Viedma se demuestran las calles, más de 20 cuadras marchando para que se cambien estas medidas económicas que hacen que se pierda el empleo, se pierda el poder adquisitivo de los trabajadores. Queremos la recuperación de la industria nacional, de la educación, de la salud y el empleo genuino.